¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, hoy en la mañana cuando desperté y empecé a ver el celular para enterarme de algunos acontecimientos y revisar el contenido de algunos grupos, en el Twitter me encontré una frase de José Saramago que dice así, hay un dicho que es tan común como falso, el pasado, pasado está, veemos. Pero el pasado nunca pasa. Si hay algo que no pasa es el pasado. El pasado está siempre. Somos memoria de nosotros mismos. Somos la memoria que tenemos. Y efectivamente, nosotros parte de nuestra vida nos la pasamos contando nuestras historias de vida. Juventud, lo que pasó recientemente, la familia, los amigos, el trabajo, las anécdotas curiosas. Todas esas cosas se quedan en el aire. Cuando uno se va, se van con uno. Pero hay la posibilidad de que se queden, de que se queden para las posteriores generaciones. Que sepan quiénes somos, cómo pensábamos, dónde vivíamos, qué hacíamos, cómo nos comportábamos, cuáles eran nuestros pensamientos. Las cosas que nos sorprendieron, otros agradables, otros no tanto. Pero toda esta información de guardar, de atesorarlo a través de la palabra escrita, siempre es algo maravilloso. Por eso, yo les recomiendo a todos ustedes que practiquen la narrativa personal, como lo hacen varios grupos. Uno de ellos hoy presenta una recopilación de una narrativa colectiva llamada Fragmentos de Vida. se presenta en el Centro Recreativo Jalapeño a las seis de la tarde. La gente de Jalapa, los que estén cerca, dense una vuelta para que conozcan las vidas, algunos fragmentos de vida de estos autores, autores regionales, que hacen, la verdad, un deleite con sus escritos. Los esperamos, amigos. Los esperamos, amigos.